El perro de mi abuela Wilson Estaba en la estación ¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos? Mañana averiguaré de quién es Se convirtió... Papá, es un encanto En una historia milagrosa ¿Ya le has puesto nombre? Sí, invitado temporal Busca, busca No, no, la pelota Se le ha ido la olla Lo lamento, el perro ya tiene dueño Voy a trabajar, venga, vete a casa Hachi, ¿qué haces aquí? ¿Se ha pasado aquí todo el día? No, 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 ha aparecido hace dos minutos Es increíble, todos los días Hachi Hachi Basado en una historia real La fidelidad de un perro Hola, Hachi Le demostró a una ciudad ¿Ese es el perro del que tanto he oído hablar? Que la amistad puede durar para siempre Viene todos los días al mismo lugar Richard Gere La nominada a un Oscar Joan Allen Eric Avarin Y Jason Alexander Cuando me hablan de mi abuelo y de Hachi Es como si le conociese Ellos me enseñaron el significado de la lealtad Que nunca hay que olvidar a alguien a quien has querido Siempre a tu lado, Hachico Basado en una historia real Por eso Hachi será siempre mi héroe Hachico